Hola chicos, ¿qué tal? Por fin tenemos tiempo de abrir la booster box que compramos de Digimon Card Game. Es un nuevo juego de Digimon que la verdad que le han dado una vuelta muy guapa. Tenemos una caja entera, la vamos a abrir en un vídeo. Bueno, antes de abrir esta colección he mirado las noticias y ya están anunciando para julio la segunda expansión del juego de cartas. Os dejo por ahí la imagen para que veáis cómo será el sobre. Y ya sabéis que cada caja tiene una carta, no sé si es promo, pero una carta especial de uno de los niños elegidos. Bueno, de estos cinco. Vamos a ver la que nos ha salido a nosotras. Ah, es que tienes celo por todas partes. Siempre la lío. He quitado el celo antes de empezar a grabar y mira tú. Al final, pues nada. Vamos a cortar a lo mejor. Vale, abriremos a cámara rápida los sobres para ir más rápido y bueno, mirad aquí. Vamos, esto es como lo de Pokémon. Sí, ahí viene la carta, ¿no? Aquí está la promillo, que si eso lo abrimos ya. ¡Wow! Son muchos sobres. Solo el sobre. Sí. Qué bonito. Te puede tocar uno de estos cinco. Vale. Ah, me da cosa abrirlo, tío. Ya, tía. Vale. Pues nada, ya es demasiado tarde. Vamos a ver lo que nos sale. ¡Oh! Genial. Encima el que quería. Perfecto. Pues aquí está TK. Es súper bonito. Qué chula. Menos mal, tía. Toma. Genial. Y ahora sí que sí, vamos a ir a cámara rápida, abrimos todo y comenzamos la apertura. Pues ya lo tenemos, ya lo tenemos, son un montón de sobres. Madre mía. Así que vamos a empezar a ver estas cartas. Bueno, la colección supongo que la base la hagamos con una caja y bueno, pues vamos a ver lo que hay. Sé que hay una secreta, no me he mirado mucho la lista. Así que empezamos. Musromon, Elecmon, una carta de Option, Monzaemon, Megacaputerimon y Yocomon. Vale, y esto ya es lo último. Bueno, entonces a ver, vamos a ver, no sé si es como Pokémon, a ver, tenemos esta, es una carta rara, vale, que es la última que ha venido. Tenemos la infrecuente, común, sí, Opción, común y común. Vale. Vale, o sea, en cada sobre entiendo que hay una infrecuente, una rara y supongo... Y el resto son comunes. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a empezar ya el siguiente. Vamos a ver. Bueno, pues aquí está ya la carta de Option, con lo cual... Cocatorimon, Armadillomon, Espada Santa, Chiaromon y Polifonía. Bueno, este sobre tiene muchas cartas de Option, eh. Y este ya es el Chrono Class, vale. Entonces, independientemente del sobre, o sea, te puede traer... Aquí tenemos tres cartas de Option y luego que tenemos, eh... Una infrecuente, una común y una común. O sea, aquí no ha salido carta rara. Ah, sí, esta, esta, perdona, sí. Sí, sí, la última, siempre. Sí, además mirad esto. Sí. Vale, común y común. Tercer sobre. La verdad que las ilustraciones son muy, muy guays. Sí, está muy bien. Tiene mucho Mom, presión gravitatoria, Leamon, Gomamon, Yagamon. Oh, aquí tenemos a Isi. Súper bonito. La verdad, es una carta rara y además tiene el brillo este, guapísimo. Vale, y la verdad que estas cartas de entrenador sí que... No sé, va a pasar como un Pokémon, ya verás. Vamos a por el siguiente, a ver qué enfocamos. Ahí está. Leolmon, Goblimon, Digitamamon, Guardiandiamon. Madre mía. Y esta es la rara. Esa me mola. Una carta de opción y ya está. Otro sobre más. Vale, se empieza por la carta de Option. Láser nuclear. Las cartas así, estas ilustraciones me molan de... De las cartas así, no sé. Bellemon. Repamon. Ataque mágico. Garurumon. Y Cupimon. Vale. Las cartas raras siempre tienen... Sí, siempre tienen el bordecito. Donado. Qué guay. Ogremon. Tornado feroz. Me encanta. Agumon. Me encanta, tío. Fly de Izamon. Metal Greymon. Y cañón de flores. Vale. Me encanta esta carta. Sí. Está chulísima. Bueno, las cartas estas de Option. Sí que hemos mirado los nombres para poder decir y las que no sepamos pues nada. Eso sí, os vamos a recomendar, que no se me olvide, un Instagram que nos lo dijeron, un suscriptor nos lo dijo. No, de los vídeos, que subimos. Sí, y os vamos a recomendar un... ese, el Instagram, os lo dejamos en la descripción de este vídeo, porque la verdad que está traduciendo todas las cartas. Y bueno, está haciendo un trabajazo tremendo y... no sé, a mí me parece una pasada. Así que nada, pasaros por él si queréis ver la traducción de las cartas y esas cosillas. A ver... Vale, ya tenemos cartas repetidas. Ya han salido repetidas. Sí, he visto un par que... bueno. Baby Mom y Kakumon. Vale. Bueno, me molaría... o sea, no veo muy bien las estas, espero que no salga ninguna... o sea, de momento todas son raras. Las últimas... Porque claro, nos puede salir una secreta. Entonces... Entiendo que se... Claro, como es la primera caja, no estoy familiarizada, a ver si nos va a ir la secreta y no sé qué va a pasar. Y no nos damos cuenta. Cocatorimón. Saberleomón. Solgaleo 2. Es broma, es broma. Esta es infrecuente, vale. Y tiranomón. Vale. Y esta es rara. Vale. Joder, todavía quedan, eh. Venga. Vamos ahí... Cabo Terimón, un poquito más rápido. Monodramón. Piximón. Guarniamón. Magna New. Esta puede ser la... Sí. Es una súper rara. Sí, porque... SR... Además tiene como más reverse, ¿no? Es guapísima. A ver. Súper rara, qué chula. Toma, toma. Está muy guay. Fue ese 3rd. Yo creo que era súper rara, ¿no? No lo sé. Bueno, vamos a seguir abriendo. Miramos a ver si sale... Si sale otra... No sé, se supone que la secreta... La secreta será S o S, ¿no? The secret. Bueno, mira. Vete mirando si quieres el sobre y así... Así lo podemos comunicar así rápidamente. Murromón. Elecmon. Explosión de fuego. Bracramón. Togemón. Vale. Estará rara... ¿Lo ves por el sobre? No. Vale, vale. Siguiente. Liamón. ¿Qué es eso? Líolmón. Armadillomón. Tentomón. Tanemón. Vale. La verdad que de raras no nos está saliendo ninguna repetida, creo. Así que... Muy, muy bien. Nos tenemos que comprar un álbum para meter todas las cartas, porque si no... Monodramón. Kudamón. Esa ha salido ya varias veces. Sí. Kilimón. Gigablaster. Vale. Rara. Vale, o sea, las raras tienen el contorno doradito y luego está esta, que se supone que es Reverse. Esta al final era promo. No, es rara. No, es rara. No vi que fuese promo. Hay una rarilla. Vale. Esas habrá que conseguirlas todas, claro, porque... Dolph Mom. Sukai Mom. ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! Pillomom. Cerberumom. Listo. A ver. Monzaimon. Seasarmon. verdramón. ¡Buah! A ver. ¡Madre mía, qué cosa más bonita! Preciosa la carta. Chulísima. También es SR. Con lo cual, yo entiendo que es súper rara. Porque no puede haber dos secretas. No, o sea... Secret Rare no crecerá súper rare. Muy, muy chula. ¡Buah! Además, es que las súper raras están siendo tremendísimas. O sea, las ilustraciones... Mejor imposible, ¿eh? Sí, sí, tía. Bien, bien. O sea, estamos haciendo aquí un plenazo que flipas. A ver. Pues nos quedan... No sé cuántos sobres. Nos quedan... Venga, vamos a darle caña para que no dure mucho el vídeo. Metal Tyrannomon. Tentación prohibida. Labramon. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Buah! ¡Me encanta! Muy, muy guay. Y qué diferencia hay entre los que vienen este sobre el arte será, ¿no? Sí, fíjate que... Ah, claro. Y este es el borde. Claro, sí, sí. Súper guay. Bueno, pues de esto nos ha salido Easy, Mimi y... Joder, nos podría salir algún otro, ¿no? Estos quiero todos a poder ser. A ver si... Esto no es carta, ¿no? No. Vale. Bueno. Creo que las estoy desordenando, pero... Vale, por ahí. Oye, si os gusta este TCG nos lo podéis decir. Por si acaso sale alguna cosa chula y tal. La verdad que estas cartas nos gusta tenerlas. Así que ya sabéis. Si nos hacéis en comentarios, pues nos decís si queréis que traigamos alguna cosilla más y... Y bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está muy chula. Siren Mom. ¡Oh, bien! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Ahí está. Está Tai. Bien, bien, bien. Bien. Ahora solo nos falta que nos salga Matt. Y... No sé si estarán... No sé si son los cinco de las promos. O también estará Sora y... Y este. Joe, creo que se llamaba. Porque Easy seguro que aparece en la colección, pero no sé. Vamos a ver. Sucar Mom. Dolph Mom. Friggy Mom. Peter Mom. ¡Uh! ¡Mania! ¡Qué chulada! ¡Precioso! La verdad que las ilustraciones... A ver, algunas son feas. Esta es rara, ¿eh? Sí, claro. Ah, vale. ¿Cómo es River se entera? Ah, pues no sé. Sí. No solo es esto, es todo. Y la no... No, pero los bordes no. Ya, pero es rara. Y la rara serán todas... Es como los entrenados... Ah, no sé si... No, no, no. Yo creo que no tenían brillo por todo. Bueno, la dejamos aquí porque está chulísima. Pone R que no es, ¿eh? Vale. Goblimon. Digitamamo. Palmon. Testamento. ¡Guau! Muy, muy guapa. También está. Otra rara. Nos quedan cinco sobres. Bueno, yo la verdad que lo estoy disfrutando. Poder... Poder... Cokatorimon. Frijimon. Repamon. Leomon. Y escudo feroz. Una carta de opción. Ya queda poco. Gorilamon. Dark Tiranomon. Okuwamon. Huergarurumon. Toma ya. ¡Oh! Muy bien. Pues nos ha salido ya Matt. Solo faltaría... Easy y los otros dos, pues no sé, la verdad. Porque si tampoco están en promos, no sé si los habrán metido o no. Pero bueno. Ya. Tío, quiero... La verdad que quiero que salga Easy. Quedan tres sobres. A ver si es posible. ¿Te cae salir? ¿O solo ha salido ahí? Creo que aquí nada más. No sé. Creo, ¿eh? No sé. Yo tampoco me acuerdo. Agumon. Seasarmon. Greymon. Misiles congelantes. Ya ya. Ah, vale. Ya me había emocionado. Me he venido arriba. Venga, venga. Dos sobres. Lo suyo era pillar dos cajas. Porque así seguro que tienes toda la base. Gomamon. Mutomon. Bellemon. Tinkermon. Buah. Mistimon. Muy chula. Muy, muy chula. Me encanta. Esta ilustración está muy, muy guay. Vale, último sobre. Vamos allá. Disfrutemos de este último sobre. Elecmon. Dark Tyranomon. Flecha V. Loa Berleomon. Garudamon. Madre mía. También SR. Muy guay. Esta ilustración me gusta menos que las otras, ¿eh? Pero... Sí, a mí la que más me ha gustado. Buah, es que mirad esto, ¿eh? Vale, pues esta ha sido la caja, chicos. La verdad, a ver, a mí me ha gustado. La verdad que los Digimon están súper guapos. O sea, las ilustraciones me gustan. Y también las cartas de... Yo que soy de coleccionar partidarios y tal. Las cartas de los entrenadores. Estas son muy bonitas. La verdad que sí. A mí me ha gustado mucho esta. ¿Esta? Sí, esa. Y esta que no era la super rare. Es que ya no sé si es super rare o secret rare. No, no creo que haya tres secret rare en la caja. No es muy raro. Pero bueno. Bueno, depende. Es que no lo sabemos. Tampoco son pular. Ya. Entonces. Pues nada, chicos. Esta ha sido la apertura. La verdad que ha estado muy, muy chula. Me ha gustado un mogollón. Ya nos diréis vuestra opinión sobre este nuevo TCG de Digimon. Todavía no sabemos nada. Si lo van a traducir al inglés, al español. Ni idea. Así que bueno. A ver si tiene éxito y lo trae en nuestro idioma. Y ya, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y ya, pues nos vemos en el siguiente vídeo.